Música Integrantes de la organización campesina El Maíz se manifestaron esta mañana en Plaza Lerdo con motivo del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Aseguraron que la lucha y el dolor que vivió México en la revolución no ha servido de nada, pues los dirigentes del gobierno están más preocupados por quién va a ser el sucesor a la gobernatura que por ayudar al campo veracruzano. Pues ahí está la pobreza, el alfabetismo, sigue creciendo, no hay educación, ahí está la gente. Si tú platicas con ellos te van a decir el tipo de vida que tienen. Realmente ahí está el problema. Por eso estamos diciendo que en 100 años, en 200, no ha cambiado mucho. ¿Qué celebra la revolución? Pues nada, ¿qué celebra? Más bien hay que revisar todo lo mal que se ha hecho. La gente no come bien, no se está alimentando bien. Y la política que hace el gobierno es dárselo a los que pueden producir más, a los ganaderos o a los que pueden exportar. La libertad y la tierra en Veracruz son un estandarte para los precandidatos. Sin embargo, el derroche de recursos que se gasta en esta temporada electoral nos muestra una contradicción irremediable. Son más de 5 mil campesinos los que están siendo afectados por este rezago. Lo que nos parece grave en Veracruz es que están muy metidos en la campaña, muy metidos ahí, el gabinete igual, no le interesa gobernar, voy a ver cuál que me toca, qué quiero. Lo demás, quién sabe. Yo digo que es una falta de respeto este gobierno hacia los campesinos, a la gente, ¿no? Decimos, el dinero que hay se debe de invertir en la gente, ¿no? Nosotros tenemos demandas concretas desde hace tiempo, digamos, una minuta, tiene todos los documentos y lo que creemos es que el dinero se está yendo a la campaña o que lo están guardando para la campaña y que lo van a empezar a distribuir de manera clientelar, digamos. Eso no resuelve la pobreza que sigue creciendo en Veracruz. Para Imagen del Golfo, Terceo Bernal. ¡Gracias!